¡Ajá! Ahora sí, se prendió la discoteca Con el lavadero se puso bueno, acaban las chismosas del pueblo Hablan de todo el mundo noche y día Hablan de Juanes, me critican, porque ahora platican la Biblia ¡Oh, my God! Hablan a diario de Shakira Dicen que espera otro bebé Y que se casa con Pique ¡Se va! El lavadero se puso bueno, acaban las chismosas del pueblo El lavadero se puso bueno, acaban las chismosas del pueblo El lavadero se puso bueno, acaban las chismosas del pueblo Dicen que es Videl y que Obama Que un día los vieron en La Habana Tomando whisky muerto de la risa ¡Ja, ja, ja, ja! A estas señoras hay que temerles Llegan a un pueblo y lo prenden Parecen culebra mapana El lavadero se puso bueno, acaban las chismosas del pueblo De Juan Luis no para ni hablar, porque él dice que en el cielo no hay hospital El lavadero se puso bueno, acaban las chismosas del pueblo Esas señoras son unas brujas, no las paran y tola y maruja El lavadero se puso bueno, acaban las chismosas del pueblo Hablan de Nietzsche y Guayacán, que en la feria de Cali no van a cantar El lavadero se puso bueno, acaban las chismosas del pueblo Dicen que es sabroso esta misón, que se escucha de Colombia hasta Japón El lavadero se puso bueno, acaban las chismosas del pueblo El lavadero se puso bueno, acaban las chismosas del pueblo A la que ofenda como hay, que pena Pero esas negras con la lengua son candelas Tienen un viaje directo a mañana Que por los chinos se ganaron nunca más Aquí voy yo, ¿tú qué crees? A la leche ando Agua que me quemo Tengo el chocón, ¿sabes? Al Muno Jorge Cernas Con DJ Gordo, papá En Artillery Aja A la discoteca ¡Epa! ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Legua tan venenosas! ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Culebra pozoñosa! ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Qué viejas tan chismosas! ¡No, no le vaya a dar papaya! Porque tú no sabes dónde ella anda, no ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Legua tan venenosas! Tienen un portal en internet Donde se escuche el chisme por doquier ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Culebra pozoñosa! ¡Qué lengua la que tienen esas viejas, mi pana! ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Legua tan venenosas! Desde Colombia a Nueva York Andan llevando chisme por montón ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Legua tan venenosas! ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Culebra pozoñosa! ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Legua tan venenosas! ¡Legua tan venenosas! ¡Qué viejas tan chismosas! ¡Legua tan venenosas! ¡Legua tan venenos! ¡Legua tan venenos! ¡Legua tan venenos!